cripto amigos cripto amigas como estáis como va todo espero que vaya todo bien gente pues hoy venimos con un nuevo vídeo hoy venimos con este proyecto que se llama kingdom quest y bien kingdom quest va a ser un juego en el cual vamos a poder jugar totalmente gratis y un juego que vamos a estar generando cuando free to play así que bueno es un juego bastante interesante y en este vídeo vamos a hacer un pequeño tutorial de qué es lo que tenemos que hacer para empezar a jugar y empezar a generar pero antes de empezar con el vídeo quería comentaros que subimos hace unos cuantos días un vídeo estela fantasy al canal vale en el cual vamos a estar haciendo un sorteo de 50 dólares así que bueno os dije que los requisitos era entrar en su disco y poner que veníais de mi parte vale pero la gente está teniendo problemas para entrar al disco vale porque andan con algunos errores así que bueno vamos a modificar un poco el sorteo los que habéis participado perfecto vale pero bueno os voy a dejar el enlace al telegram de estela fantasy en español para que podáis acceder vale simplemente por acceder y por poner que venís de mi parte en este caso de parte de rager pues estaréis participando en un sorteo de 50 dólares vale así que tenerlo en cuenta tenéis el link en el mensaje fijado así que nada un sorteo de 50 dólares ahora cinco ganadores así que bueno serán 10 dólares para cada una así que os invito a todos que participéis vale simplemente dar un clic y entrar al grupo de telegram y aparte de esto quería comentaros que seguimos dando becas en mi grupo de telegram así que estáis todos invitadísimos vale estamos repartiendo becas diferentes juegos y comentaros también que si os gusta mi contenido suscribáis al canal deis me gusta el vídeo y cualquier cosita me lo pongáis en los comentarios recordar que estamos soltando cinco matix en cada vídeo que subimos así que dicho esto vamos con el vídeo let's go y bien el proyecto que traemos hoy se llama kingdom quest kingdom quest es un juego en el cual vamos a poder entrar totalmente gratis y vamos a poder estar generando vale así que bueno nos vamos a mirar un poquito lo que pone aquí abajo nos hace una pequeña introducción del juego y nos aparece el trailer vale cosa que no vamos a entrar porque luego os voy a enseñar el gameplay pero bueno aquí es importante decir que vamos a tener diferentes héroes vale vamos a tener por ejemplo el guerrero el asesino el mago nosotros cuando entremos vamos a tener tres nfts gratuitos con los cuales vamos a empezar a jugar y a generar entonces aquí nos hace una pequeña explicación de cómo va a funcionar la economía del juego entonces bueno nosotros iremos avanzando en el juego iremos recibiendo estos trozos de puzzles que veis aquí vale con estos trozos de puzzles lo que vamos a conseguir es abrir unos cofres y dentro de estos cofres pues tendremos personajes tendremos en el ti será parecido al sistema de mones vale iremos consiguiendo diferentes personajes para que podamos seguir avanzando avanzando leveando a nuestros personajes y tal y aparte de esto también vamos a tener un sistema de pvp en el cual vamos a estar generando dependiendo cómo quedemos en el ranking la verdad que bueno los premios están bastante bien se pagan a bastantos jugadores así que bueno podemos estar generando tanto en el ranking como abriendo estos cofres así que bueno el sistema la economía sería bastante parecida a la que tienen bones actualmente y bien lo primero que tenemos que hacer es venir al marketplace porque digo esto porque vamos a tener que crear nuestra cuenta este juego funciona en la red de avalanche vale en la red de avax y va a ser muy muy sencillo no os preocupéis si tenemos un meta más vamos a poder jugar sin problema así que bueno en principio vamos a lograr nuestra cuenta y en el momento que logremos nuestra cuenta nos va a salir un aviso en meta más este aviso nos dirá que vamos a tener que añadir la red de avax así que lo hará lo hará solo la página web vale en el momento que añadamos la red de avax lo veremos así vale entonces bueno una vez que ya tendrá tengamos esto linkeado vale una vez que hayamos metido nuestra wallet aquí vamos a tener que poner nuestro usuario y nuestra contraseña y ya quedará nuestro usuario y contraseña vinculada a nuestra billetera así que una vez que hagamos esto simplemente tendremos que venir aquí al juego y darle play y no y bien una vez que estemos dentro del juego tendremos los tres personajes vale vamos a hacer un repaso rápido hay un pequeño tutorial que te va explicando un poquito vale está en inglés pero bueno creo que es bastante bastante sencillito el juego lo primero los héroes aquí nos aparecerán los héroes y podremos ir equipándoles con diferentes cosas que vayamos consiguiendo según avancemos en el juego vale en el inventario iremos recibiendo artículos también a medida que vayamos avanzando y luego aquí tenemos el blessing aquí lo que haremos es con estas monedas que vayamos ganando en el juego vamos a desbloquear estas habilidades vale entonces bueno aquí ya decidimos nosotros qué es lo que queremos qué es lo que queremos aumentar a nuestro personaje entonces bueno vemos que podemos subir el daño la vida etcétera y luego importante diferentes modos de juego vale vamos a tener el modo expedición el cual de momento no lo he probado porque me estoy centrando la campaña vale y la campaña es bastante sencilla entonces la arena todavía no hemos entrado porque todavía no está disponible entonces nos vamos a fijar un poquito la campaña aquí es donde nos pone vamos a tener que ir avanzando vale y fijaros que tenemos una energía así que las partidas están limitadas y os voy a explicar un poquito qué es lo que tenemos que hacer aquí nos estarán dando diferentes rewards vale así que vamos a darle play y vais a ver un poquito cómo funciona esto esto aquí van a estar nuestros personajes vale nos vamos a tener que ir moviendo las casillas entonces aquí lo que vamos a necesitar hacer es veis que este barco necesita tres maderas vamos a tener que vamos a tener que conseguir estas tres maderas que aparecen aquí entonces bueno la primera sería sencilla vale la cogemos y ya tendremos una de las tres maderas entonces bueno aquí tendremos ya el primer combate vamos a tener que desbloquear este combate para poder pasar a la siguiente madera entonces bueno aquí vemos que tenemos los personajes y aquí vamos a tener que darle auto setup para que nos ponga los o sea los rivales delante de nuestros personajes en base a nuestro tipo de personaje vale vemos que tenemos personajes de agua de fuego entonces bueno aquí ya haríamos la batalla y como ya están bien colocados pues aquí tendríamos ya el auto battle así que bueno en principio no deberíamos de tener ningún problema para ganar estos combates vale vemos como él es de tipo planta nosotros somos de tipo fuego pues le estamos pegando bastante vale hemos eliminado al primer enemigo y como son tres y tres pues ganará el primero que elimine dos enemigos así que bueno esto sería bastante sencillo somos de tipo agua pegamos a tipo fuego él nos pega no nos hace mucho daño nosotros le pegamos y creo que nada casi lo deleteamos nos vuelve a pegar le pegamos y ahora ya sí que sí lo eliminamos y conseguimos la victoria vale entonces bueno con esta victoria hemos podido desbloquear esto y cogemos la siguiente madera así que bueno el proceso sería un poquito este vale sería seguir avanzando aquí hay que tener en cuenta que bueno al principio es fácil vale es obvio aquí destruimos esto y serían otros enemigos cogeremos la tercera madera y una vez que tengamos la tercera madera por el barco él directamente nos llevará a otra zona vale y tendremos que ir desbloqueando todo el mapa hasta que consigamos pasar el nivel entonces bueno luego más adelante entiendo que se complicará un poquito y aquí tenemos como un librito que nos dan unas pequeñas pistas vale la gente que habéis jugado en un chante pues bueno me ha recordado bastante a al librito de un chante donde nosotros teníamos que hacer el puzzle ir desbloqueando pues las cositas no los puzles los mini puzles que nos aparecen ahí así que bueno esto sería el tema del gameplay y bien aparte de esto tenemos las misiones diarias vale obviamente esto hay que intentar hacerlo vale porque aquí estaremos recibiendo los trocitos del puzzle vale lo que necesitaremos para luego abrir el cofre y aparte de esto pues bueno aquí tenemos el leaderboard vale dependiendo cómo quedemos vale en qué posición estemos pues estaremos recibiendo un reward luego os enseñaré el precio del token y tal para que hagáis unos cálculos de cuánto se puede generar y tal vale pero obviamente dependerá un poco de la suerte que tengamos con los cofres los nfts que nos toquen y también pues bueno lo que ranqueemos en qué posición quedemos y cuánto estaremos y cuánto estemos generando por cada temporada entonces bueno vamos a ir a una cosa bastante importante ya que vamos a tener también una ruleta el cual pues bueno nos va a ayudar todos los días a sacar unos puntos y para que podamos abrir los cofres entonces si le damos aquí donde pone en ans aquí entiendo que es donde nosotros vamos a juntar los puzles vale no estoy muy seguro pero creo que es aquí donde se juntan y creo que con los cinco trozos estaríamos consiguiendo un cofre vale no estoy del todo seguro pero creo que funciona así y luego aquí en actividad aquí hay una cosa importante vale porque todos los días vamos a recibir una tirada en la ruleta entonces si nosotros venimos aquí a la ruleta le daremos a la ruleta y haremos una tirada vale tenemos diferentes premios entonces bueno vemos que tenemos el premio 200 el de 100 pero obviamente los más fáciles que nos toquen serán el de 10 el de 20 no lo de siempre pero bueno comentaros que con estos puntos que vayamos consiguiendo lo vamos a tener aquí para poder desbloquear diferentes cositas así que bueno aquí lo ideal sería ir directamente a por los cofres obviamente si nos toca un premio gordo en la ruleta si nos toca el de 100 o el de 200 pues ya estaremos bastante más cerquita no pero bueno que sepáis que aquí ya estarían los cofres para poder abrir y conseguir otro en efecto entonces bueno es un proyecto bastante bastante interesante vamos a tener diferentes maneras de conseguir problemas vale lo dicho yo creo que es un sistema muy parecido a mones recordar que funciona la red de avalanche es un proceso muy sencillo lo que tienes que hacer así que bueno hay mucha gente que se asusta dice o avalanche que es esto es muy sencillo gente vamos a tener todas las redes aquí vale podemos trabajar en la red decir un podemos trabajar en la red de avalanche en la red de polígonas al final el meta más lo que nos da es acceso a diferentes redes y simplemente con una billetera pues estaremos ya utilizando diferentes redes y bueno en cuanto al token aquí lo tenemos vale está un precio de 0.001 y bueno al final es un juego gratuito vale no tenemos que invertir nada y bueno yo creo que es un juego que tendremos que probar veremos a ver cuánto vamos a poder estar generando recordar también que vamos a tener el marketplace aquí vale para que podamos vender los enepticital entonces bueno lo que se puede ganar dependerá un poquito de las horas que metamos la suerte que tengamos y tal pero bueno yo os recomiendo a todos que le echéis un vistacito vale aquí en el marketplace pues se está vendiendo los enepticital así que bueno si tenemos un poquito de suerte pues podremos estar vendiendo los eneptic y sacando sacando dinero así que bueno ya sabéis al final que es un proyecto en el cual no vamos a invertir así que bueno todo lo que venga bienvenido sea así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo a los que os habéis que hasta el final os voy a hacer un pequeño spoiler porque ya estamos cerrando la siguiente colaboración con mones vale así que seguramente estaremos trayendo más cofres al canal así que estar atentos que pronto se vienen más noticias vale y nada gente si os gusta mi contenido os invito a todos a que os suscribáis al canal deis me gusta el vídeo y cualquier cosita me lo pongáis en los comentarios vale nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao